Yo creo que en el Partido Popular tienen directamente un cariño, una devoción por la extracanada. A ver, con todo lo que está saliendo sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y llega el señor Alberto Núñez Fijó y dice en una revista con Susana Griso que bueno, yo es que eso de llamar a declarar en las comisiones parlamentarias a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, hombre, yo es que no sé, no lo veo, yo es que creo que la que le tiene que dar explicaciones es Pedro Sánchez. Vamos a ver, Fijó, a ver si se enteráis, Fijó y toda la, 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 los emperde, toda la vida, los gamarro, gamarra. Que no empecéis con Melindres, no empecéis con Bueno, es que, no, que si fuese al revés, ¿ustedes se imaginan si llegase por ejemplo Elvira Fernández, la mujer del anterior presidente, de Mariano Rajoy, la que hubiera estado metida en rellos estes? Lo que habría tardado el PSOE en pedir la comparecencia de la mujer de Mariano Rajoy. Entonces déjese usted de Melindres, señor Fijó.